Francisco José de Caldas Nació en Popayán el 4 de octubre de 1768. Fue un científico. Ingeniero militar. Geógrafo. Botánico. Astronomo. Naturalista. Y periodista colombiano. Profer de la independencia de Colombia. Debido a sus conocimientos, fue conocido entre sus contemporáneos como el sabio. Mostró desde niño gran interés por las matemáticas, las ciencias físicas y la astronomía. Tras cursar estudios en su tierra natal, se trasladó a Santa Fe y se graduó como jurista, solo para dar gusto a su familia. Pues pronto regresó a Popayán, y decidió dedicarse a lo que más le interesaba, la astronomía, las matemáticas y las ciencias físicas. En 1795, debió dedicarse al comercio de ropas en Quito, La Plata, y Timaná, oportunidad que aprovechó para determinar la posición geográfica de los lugares que visitaba, y para realizar observaciones de la naturaleza. En 1801, publicó el artículo La verdadera altura del cerro de Guadalupe, en el correo curioso y mercantil. Interesado en la botánica, Caldas se había relacionado con el sabio José Celestino Mutis, y, a través de este, con el alemán Alexander von Humboldt, quien preparaba un viaje a Quito. El alemán quedó sorprendido, de la precisión de los instrumentos del caucano, pero rechazó su propuesta de acompañarlo en el viaje que proyectaba por América. En 1804, Caldas publicó, Viaje de Quito a las costas del Océano Pacífico por Malbucho y Viaje al Corazón de Barnuevo. En 1805 se vinculó como astrónomo a la Real Expedición Botánica, y fue nombrado director del Observatorio Astronómico de Santa Fe. A la Real Expedición Botánica de 1805, Francisco José de Caldas aportó, 16 cargas de diversos materiales y dos volúmenes descriptivos, de usos, costumbres, industrias, agricultura, tintes, recursos, población, enfermedades endémicas, vicios y literatura, de la zona que había recorrido entre marzo y diciembre de ese año. El año 1808 fue el más importante de su vida, pues, comenzó la publicación del Semanario del Nuevo Reino de Granada, que posteriormente completaría con las memorias, donde apareció el grueso de su obra científica. Para el Semanario contó con colaboradores como Jorge Tadeo Lozano. En 1810 se casó con María Manuela Barona. Con el advenimiento de la independencia, Caldas se dedicó al estudio de la ciencia militar, ya que el presidente Antonio Nariño lo nombró capitán del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos. Después se le encargó la publicación del almanaque de las Provincias Unidas del Nuevo Reino de Granada y otras misiones. Caldas fue parte del plan para iniciar el incidente que conduciría a los hechos del 20 de julio, conocidos como, el Florero de Llorente, con lo cual empezó la independencia de Colt. En 1813 se le relacionó con la rebelión contra Nariño, y tras ser derrotado sus autores, Caldas, por temor a represalias marchó a Antioquia, donde se le confirió el grado de coronel, y fue nombrado director de fábricas ingenieras de armamentos. Entre 1813 y 1814 se encargó de las fortificaciones del río Cauca, de la instalación de una fábrica de fusiles y pólvora. En 1815 fue llamado por el entonces presidente Camilo Torres, su primo, para hacerse cargo de la creación de una escuela militar en Nueva Granada. Tras la sucesión de victorias, del ejército realista, después de la toma de Cartagena de Indias por las fuerzas expedicionarias de Pablo Morillo, Caldas, huyó al sur con la intención de embarcarse en el puerto de Buenaventura en el Pacífico, ya que Popayán estaba aún bajo control patriota, Pero tras la victoria del español Juan Samano, en la batalla de la cuchilla de El Tambo, Caldas fue sorprendido y apresado diez leguas distante, en la hacienda de País Pampa, para ser trasladado. Tras su captura, Caldas fue sentenciado a muerte por los tribunales de justicia mayores. Al oír su sentencia de muerte, una traición afirma que Caldas habría pedido clemencia a Pablo Morillo, cuya respuesta habría sido, España no necesita de sabios. La traición, adjudica a la frase a Pablo Morillo, o a Pascual Inrili Acedo, pero se duda de que alguna vez fuera pronunciada. Fue fusilado por la espalda el 29 de octubre de 1816, en la plazuela de San Francisco, hoy Parque Santander de Bodoca, junto a Francisco Antonio de Ulloa, Caldas murió a la primera descarga, cuyos disparos le entraron por la espalda. Los cadáveres fueron enterrados en la iglesia de la Veracruz, donde reposaron hasta 1904. Guillermo Valencia, quien era representante a la Cámara, solicitó a la Academia Colombiana de Historia, el traslado de los restos de los próceres a Popayán. Llegando a esta ciudad en febrero de 1905, los restos reposaron en la iglesia de San José, luego en la Catedral y finalmente, en 1940, pasaron al Panteón de los próceres de Popayán. Si te ha gustado este vídeo dadle a like y suscríbete.